Por favor, Sanchef Paplan, que Overwatch 2 salga este año. Hola, el 2020 fue un año de cancelaciones, retrasos, cosas que salieron a medias, parches, pero este 2021, vení, te cuento un secreto. Va a ser exactamente lo mismo. Y por esto, en esta lista que te voy a presentar hoy, voy a tratar de ser lo más realista posible en cuanto a los juegos que realmente van a salir este año. Vamos con el primero, que no le falta nada para salir. Sale el 10 de febrero, según lo que tengo entendido en fechas oficiales en PC, el Little Nightmare 2. El 1 lo tengo ahí pendiente para jugar, me lo recomendaron muchísimo. Es cortito, o sea que lo vas a tener en el canal antes de que salga el 2. Ya está prontito ahí para jugarlo. Este estilo de juego como de aventura, suspenso, terror, y con esos personajes tan surrealistas, y ese mundo bien de pesadillas, que nada tiene que ver con nada. Bueno, me encanta este estilo de juego, y vamos a ver cómo lo pasamos. Un juego perfecto, se ve muy bien. Vamos a ver qué onda con este 2, que sale ahora nomás el 10 de febrero. Little Nightmare 2. Vamos con este segundo juego de aventura, el Kena Bridge of Spirits. Dios, los nombres. Este juego había sido anunciado exclusivo para Play 5, cuando se presentó la Play 5, pero resulta que también sale en PC, y ya lo tengo reservado en la Epic Store. Supuestamente va a estar disponible a partir de marzo de 2021. No le encontré fecha específica, pero es un juego que mezcla aventura, acción, todo como en ese mundo mágico en tres dimensiones, que la verdad que pinta buenísimo, y a mí este tipo de juegos me encanta. Es el otro que le tengo muchas ganas, y no le falta mucho. Así que con suerte, esperemos no se retrase, en marzo lo tendremos. Y seguimos por esta línea de los juegos de aventuras. Este mezcla un poco aventura, mundo abierto, combates extraños, con personajes muy raros, y desde el primer momento que se anunció, estos juegos así raros me llaman muchísimo la atención. Porque los personajes son una mezcla de animales que al mismo tiempo, según la habilidad que vos le elijas, o las características que ese personaje tiene, se le deforma o la cabeza o los brazos, este tipo de desproporciones y cosas muy raras, que realmente me llamaron mucho la atención. Las armas son extrañas, hay como manos que la utilizás como armas, que se ve que era un mundo robótico antes. No lo sé, una fumada de aquellas. Pero la verdad que me resulta muy interesante, y ya se confirmó que sale el 25 de mayo. Se rumoreaba que el juego estaba cancelado, pero nada que ver, aparentemente, el otro día los desarrolladores hicieron el anuncio oficial que sale el 25 de mayo, hasta que hicieron edición especial con estatuilla y todo. Yo le tengo mucha fe a este juego. Quizás no va a ser un juego de 10, pero sí, acuérdate lo que te digo, esos juegos que te entretienen, y eso es lo importante en los videojuegos. Divertite, loco, divertite. Bueno, acá tenemos otro para el mes de mayo, que iba a salir en enero, y se retrasó para el 26 de mayo, el Far Cry 6. No es un juego que particularmente espere demasiado, pero sí sé que es un juego que lo voy a jugar, porque los Far Cry, la fórmula, a mí me gusta, nunca falla. Pero en realidad es una fórmula que a mí me gusta mucho, me divierte, y por lo tanto, como sale ahora, como es bastante realista como juego nuevo, no es que va a salir en el 2030, lo pongo acá, porque sé que a muchos la saga Far Cry también les gusta. A algunos les parece que siempre es como un gran reciclaje, pero en este me interesó mucho esta especie de revolución pseudo-cubana, media-rara. O sea que pinta, al menos interesante en historia, con buenos actores reales que encarnan, estos serán villanos. Vamos a ver, porque los villanos de Far Cry, por lo general, tienen su particularidad, y algunos están muy, pero muy bien logrados. Far Cry 6, acordate, 26 de mayo. Bien, y ahora te paso a los juegos que no tienen fecha, pero sí, supuestamente, van a salir este 2021. No voy a hacer una lista muy larga, son estos simplemente los que yo en realidad más espero, porque me llaman muchísimo la atención. Y vamos con este Atomic Heart, que es una especie de Bioshock, medio extraño, con estas máquinas raras, estos bichos, no sé cómo llamarlo. La verdad, me pareció una cosa que mezcla un poco, no sé, te da como la idea de que ocurre en Chernobyl, en Rusia. No lo sé. Quizás por las instalaciones o cosas que vi en el trailer. Me llama muchísimo la atención este juego. Si se parece un que sea un 20% a Bioshock, ya saben que soy fanático de la saga, por lo tanto, este juego lo espero y muchísimo. Atomic Heart vamos a ver si sale en este 2021 y a jugarlo con todo. Bueno, y vamos con los primeros juegos que empiezan a expandir un poco el universo del LOL de League of Legends. Ya saben que tengo videos en el canal. Andate ahí, que estoy tratando de subir a platino en el juego base normal. Y ahora se dignaron a empezar a sacar juegos diferentes que tengan que ver con el universo y con el lore de League of Legends y todo lo que tenga que ver con Runaterra. Y tenemos este rey arruinado. Es un RPG, como lo presentaron. Es un RPG por turnos y es lo que a mí lo único que no me gusta. ¿Pero por qué tengo tantas ganas de jugarlo a pesar de que no me gustan los RPG por turnos? Porque me gusta esto de expandir el universo de League of Legends y todos los que jugaron LOL o los que juegan LOL saben que realmente hay historias increíbles, personajes geniales y creo que va a valer muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo la pena. Por lo tanto, este es uno de mis esperados que se prometió para este año este rey arruinado. RPG por turnos, por ahora sin fecha. Y acá viene una lista de juegos que también están buenos pero no voy a jugar por diferentes motivos. Hitman 3, ya sé que ya salió. Me cae muy bien porque es pelado pero no lo voy a jugar porque odio los juegos de sigilo. Punto. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo Remake. Me pareció muy interesante la propuesta pero más que un remake me pareció un remaster. Bastante flojito Ubisoft. Super Mario 3D World, Max Bowser, Fury. Amo los juegos de Mario pero en este momento estoy jugando re poco en la consola. Los juegos de Nintendo me parecen excesivamente caros y solo tengo juegos de 2 dólares en la consola. Back 4 Good. Me encanta la idea de otro cooperativo de zombies mata, 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 mata. Pero para loco, media pila. Sale precio de oro por un Death for Death vitaminado. Ya que estamos, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. No como los juegos de Nintendo que salen un huevo y la mitad del otro. Horizon Forbidden West. Supuestamente sale este año. Amo este juego pero ni en pedo me voy a comprar una Playstation 5 para jugarlo. Con suerte lo jugaré en PC en 5 años. Ratchet & Clank, Rift Apart. Esta saga es genial pero como dije antes no pienso comprarme una Playstation 5. Bueno, y como no esperar la segunda parte de lo que para mí fue uno de los mejores juegos de zombies que jugué la generación pasada. Y es el Dying Light y en este caso el Dying Light 2 que se estaba esperando muchísimo que saliera. es un juego que se ve muy pulido por lo que se estuvieron mostrando de los gameplays. Se ve que cuidaron muchísimo mejoraron muchísimo la parte del parkour porque la gracia de este juego es zombies y parkour por toda una ciudad tipo de mundo abierto haciendo misiones. De verdad un juego que si no jugaste al 1 por lo general siempre está en oferta vale la pena pero muchísimo muchísimo muchísimo. y estoy esperando con muchísimas ganas poder jugar al 2 un juego que me entretuvo me enganchó cuando viene la noche y todos esos zombies realmente son más peligrosos te dan miedo andar de noche y te cuidas muchísimo. Es más muchas veces hasta trataba rápido de ir a encontrar un refugio para dormir y que amaneciera porque de verdad te daba carajo andar de noche por ahí con todos esos ruidos. Light Dying 2 el más esperado capaz de todos los juegos que te presenté hasta el momento pero lamentablemente no tiene fecha pero se prometió para el 2021 y como no iba a cerrar mi lista con lo que ya sabes que soy fanático de Halo y este Halo Infinite que iba a salir a fin del año pasado o sea al final del 2020 y por todos los temas del hate la crítica que está a la altura que no está a la altura que los gráficos eran una porquería que el crey que no sé qué que no sé cuánto bueno la cosa es que dieron un viraje ahí en todo el proyecto y Microsoft sabe que no la puede cagar con Halo y tiene que hacer una entrega perfecta por lo tanto se están tomando su tiempo y aparentemente sale en el último trimestre de este año yo calculo que van a aprovechar la tirada navideña o la tirada de fin de año a partir de noviembre donde por lo general son los lanzamientos más potentes y me parece que Halo Infinite se va a ir para noviembre de este año vamos a ver que sale pero sin duda que todo fanático de esta saga la está esperando como nunca así que todo fanático de Halo a tener un poco de paciencia y cierro con este Halo Infinite mis esperados para este 2021 y vos ¿cuál es el juego que más esperas este año? déjamelo acá abajo en los comentarios y así armamos una pequeña discusión e intercambio de ideas si te gustó el video dale un enorme like obviamente que suscribite si no te has suscrito dale a la campanita para que te avise cada vez que subo videos y esperemos que este 2021 no haya más retrasos por favor nos vemos en el próximo video chau 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 chau